El doctor Julio Montenegro de los Abogados Defensores del Pueblo informó que el preso político Ulises Josué Rivas fue aislado del resto de detenidos, tres días después que se declaró en resistencia cívica en el penal de Chontales. Rivas fue detenido el pasado 1 de septiembre en el parque de Comalapa, a dos meses de haber regresado del exilio. Y comenzó por trasladarlo a la Galería Díaz, donde se encontraba con algunas condiciones que a veces se denominan privilegios, es decir, el hecho de estar en mejores condiciones y no los lugares están compilados, están ahí tumultuariamente las personas dentro de una misma galería, pues a él le fueron limitados sus derechos, está aislado. Cuando él sale lo sacan enchachado, como conocemos popularmente, lo han amenazado con golpearlo, e incluso él tiene temores de que no le permitan las visitas. Eso se me ha manifestado, hay una fuente a lo interno ahí del lugar, y a mí me han hecho llegar esas informaciones. Aquí tengo la nota de la persona que me está informando, tiene pleno conocimiento de la situación que se ve ahí en lo interno del lugar, y entonces nosotros cumplimos con esa situación de transmitir y comunicar de que él está siendo limitado en sus derechos, está siendo atropellado en esos derechos fundamentales que él tiene. En otros temas informó sobre la realización de la audiencia preliminar a Norlán Cárdenas de Masaya, el pasado 7 de diciembre. El preso político fue llevado al juzgado en ausencia de la defensa, y ya se hicieron los trámites para representar al reo. Se le realizó una audiencia preliminar, aparentemente se le está acusando de homicidio frustrado, y se le está supuestamente achacando de que él es parte de grupos delictivos que están en la ciudad de Masaya. Sobre eso vamos a hacer nuestra intervención. Hoy por la mañana me he presentado con una hermana de él para efectos de hacer el cambio de defensa, para asumir esa defensa. El día 18 de este mes de diciembre vamos a hacernos presentes para la audiencia inicial, donde se estará presentando aparentemente por el Ministerio Público la prueba de cargo, y posteriormente pues nosotros haremos lo que corresponde pues presentando nuestra propia prueba. Sobre esto desde ya pues ya tenemos algunos elementos ahí que acreditan de que no es posible que le haya cometido ese supuesto delito, ni se circuncribe dentro de las fechas que ellos supuestamente lo están estableciendo, hay alguna inconsistencia. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.